Pero ahora lo que hay que hacer es extremar medidas de vigilancia, de protección, porque miren, esta misma noche fue atacada una sinagoga en Melilla, y en Francia hay alarmas que han obligado a cerrar aeropuertos, museos, el Palacio de Versalles, en tres ocasiones. Y aquí en España lo que sigue es el espectáculo del gobierno, con una ministra de Podemos, Ione Velarra, primero que busca cuota de presencia, y segundo que sabotea descaradamente la posición internacional de España.